Con el millo y llamador, vente vamos a bailar Con el millo y llamador, vente vamos a bailar Con el ritmo del tambor, bailaremos sin cesar De Colombia traigo yo, la cumbia de mi región Mexicano, soy tu hermano, te entrego mi inspiración Al estilo colombiano, baila, baila morena Esta cumbia de mi tierra, que ha nacido en Bogotá Con cariño yo le canto y dedico esta canción A todos los bailadores, que gozan de corazón La potencia musical Vamos a la cumbia Música Esta cumbia de mi tierra, que ha nacido en Bogotá Con cariño yo les canto y dedico esta canción A todos los bailadores, que gozan de corazón La potencia musical La potencia musical Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video.